Saludos a todos y bienvenidos a Cinco Talentos. Hoy tenemos con nosotros al Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca, el profesor José María Monsalvo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, encantado. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias por acompañarnos y lo segundo, felicitarle por ese premio que acabamos de conocer, un premio que recibe el manual que coordina sobre la historia de la España medieval en un formato digital y multimedia. Un galardón que ha concedido la Unión de Editoriales Universitarias Españolas y que destaca y pone la atención sobre lo que es esta obra a nivel de favorecer la interacción con los lectores, también la posibilidad de convertirse en un trabajo abierto a constantes actualizaciones como podrá ocurrir con este manual. ¿Un premio siempre es bienvenido, profesor? Sí, sí, por supuesto. De todos modos, yo tengo que decir que el premio es mérito colectivo. Yo he coordinado una obra con siete autores, pero realmente la posibilidad de convertir en un gran recurso digital y multimedia sobra de la Universidad de Salamanca que ha puesto todo el software, todas las aplicaciones disponibles. A mí me corresponde la coordinación de siete autores en cuanto a la elaboración de los textos, las imágenes, los otros recursos, pero la parte técnica es mérito de la universidad. Ese trabajo conjunto ha hecho que la Unión de Editoriales Universitarias Españolas destaque esta historia de la España medieval en la categoría digital y multimedia. Han hecho ustedes un manual que tiene mucho de novedoso de la historia de la España medieval. Hay muchos trabajos, pero no con esos matices, con la posibilidad de acceder a tantos enlaces, a otras obras, de tener una información filtrada en ese océano inmenso que es Internet. Efectivamente, en el ámbito universitario, en el campo nuestro, no podría hablarlo en otras disciplinas, pero en el campo nuestro no había ninguna obra de estas características. Existen manuales y precisamente los manuales tienen el problema de que quedan obsoletos con facilidad. Esta obra, como tú bien dices, es una obra que no tiene por qué ser obsoleta, nunca tiene por qué quedar desfasada, puesto que está elaborada de tal manera que contiene enlaces a bibliografía, enlaces a trabajos de investigación, enlaces a páginas web, enlaces a imágenes y la posibilidad de los autores de revisar continuamente estos contenidos, de tal forma que los textos tienen un nivel en sí mismos, puesto que son siete profesores, somos siete autores profesionales en la materia, pero además la posibilidad de ir mejorando estos contenidos. El manual siempre estará actualizado en la medida que nosotros pongamos al día esa actualización. Destacaba usted también, hablando antes de comenzar esta entrevista, la necesidad de seleccionar muy bien la información. Han hecho un manual pensando en estudiantes, aunque esta publicación está abierta a cualquier persona que esté interesada en conocer la historia medieval de España, en la necesidad de filtrar toda esa información que corre por la red. Sí, sinceramente es casi el objetivo principal. Viendo los problemas que tienen nuestros alumnos para la adquisición de conocimientos, este problema existía. Bueno, el libro, como tú bien dices, efectivamente es un libro para los alumnos de grado, de máster, pero también es un libro que puede leer cualquier aficionado a la historia medieval, a la historia de España, etc. Efectivamente, en el caso de los alumnos, ahora mismo las generaciones actuales que han convivido ya con internet desde niños, están acostumbrados a picotear, a buscar por su cuenta, con una gran osadía a veces, contenidos. Y efectivamente en la red hay muchísimos contenidos, pero son contenidos muchas veces tendenciosos, poco profesionales. La ventaja de este manual es que los profesores, en los capítulos que hemos hecho, les llevamos, por supuesto pueden ir o no, pero les llevamos en los hipervínculos a enlaces que, digamos, tienen la garantía que nosotros le otorgamos. Páginas realmente profesionales, páginas de calidad, y esto, por tanto, es una especie de guía para nuestros alumnos. El alumno ya no está ciego, él no busca por su cuenta, no se despista. Tiene, digamos, el asesoramiento, siempre voluntario, por parte de los profesionales. Ahí está esa historia de la España medieval, un proyecto digital y multimedia, en el que junto a los profesores que han trabajado con nuestro catedrático de historia medieval, José María Monsalvo, pues hay también la posibilidad, por parte de Ediciones Universidad, de extender este proyecto a otras épocas de la historia de España, me refiero a la época moderna, contemporánea, ¿se piensa en eso? Se pensó desde el principio, de hecho hicimos la propuesta en mi facultad, con tres volúmenes inicialmente, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, de momento ha podido salir adelante el de Edad Media, quizás salgan en algún tiempo los de Moderna, Contemporánea, y es posible también que Historia del Arte, del Arte Español, puesto que es otra de las ideas que se están barajando en este momento. Ese es un proyecto, esa es una iniciativa que ya está en marcha, que ya ha arrancado con la historia de la España medieval, de esa época queremos hablar con usted, con nuestro catedrático de historia medieval en la Universidad de Salamanca, toda una vida dedicada a la docencia y a la investigación, al estudio de esta época de la historia de España. Si me permite, vamos a recoger ahora algunos rasgos de su biografía y de su trayectoria profesional. José María Monsalvo Antón se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. En 1987 defendió su tesis doctoral en Historia medieval por esta misma universidad con un estudio sobre el sistema político concejil. Desde 1990 es profesor y desde 2007 catedrático de nuestra institución académica. Siempre ha ejercido como docente en la Facultad de Geografía e Historia, primero en el Departamento de Historia Medieval y luego en el actual Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea. Durante 30 años ha desarrollado diferentes líneas de investigación. Sus áreas de trabajo abarcan los territorios realengos, alfoces, formación de villas y concejos, las estructuras políticas, las sociedades urbanas durante la Vaja Edad Media, mentalidades e idearios concejiles de las élites caballerescas y las comunidades de pecheros, los bienes comunales, el antisemitismo o los gremios y corporaciones medievales. Ha publicado diferentes manuales universitarios. El más reciente es Historia de la España medieval, de Ediciones Universidad. José María Monsalvo es miembro de la Institución Gran Duque de Alba, de la Asociación de Historia Social y de la Sociedad Española de Estudios Medievales. Con el profesor José María Monsalvo podemos hablar de muchas cosas, pero sobre todo y aprender muchísimo de Historia medieval en nuestro país. En España, 10 siglos quedan para mucho, una época riquísima que también ha estado y sigue, supongo, abierta a cierto debate y controversia. ¿Se puede hablar claramente, nadie duda hoy, de una historia, de que hubo una historia medieval de España? Sí, efectivamente. Historia medieval de España. Efectivamente, con respecto a la palabra España, solo ciertos prejuicios poco fundamentados dudan de que existiera España. España es una expresión que aparece en la Edad Media, la gran crónica medieval del siglo XIII, se llama Historia de España, promovida por Alfonso X, y en muchos ámbitos culturales, eclesiásticos, la idea de España existe. Lo que no existía era una unidad política, como es bien sabido, existían múltiples reinos y estados, pero como idea, como territorio, como recuerdo de un país unido, pues efectivamente España se puede considerar un objetivo. Y tradicionalmente, siempre los historiadores, en la Edad Media, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI, seguimos hablando de España y no hay ningún problema. ¿Y nadie cuestiona su inicio, el fin de esa época visigoda, su final? Sí. Sí, bueno, efectivamente, realmente sería la época hispanovisigoda, la época de la tardo-antigüedad en Hispania, en la Hispania hispanovisigoda. Lo anterior, aunque probablemente hay autores que también lo llamarían historia de España, quiero decir, pues desde Atapuerca, pues alguien pensará que eso es historia de España, o la Hispania romana, pero realmente desde que existe el reino de Hispania en la época hispanovisigoda, y a partir de ahí, aunque se deshizo, pero después todos los proyectos de reconquista o de recuperación del territorio intentaron recomponer esa unidad, digamos que nacería ahí o sería ahí el momento en que se puede hablar de la historia de España. No dudo que, con un sentido más convencional, se hable de la España romana o la España prehistórica, pero técnicamente, digamos, desde la Edad Media, la España medieval, la España moderna, la España contemporánea, serían los periodos que se ajusten más a esa visión del territorio unido. O a esa idea de España como tal, ¿no? Usted también ha trabajado mucho en la elaboración de mapas de atlas que dibujen cómo era la España en esa época y cómo estaba dividida y organizada. Sí, había una gran diversidad de territorios. La ventaja de la Edad Media, en cierto modo, o el encanto incluso, es esa diversidad de situaciones. La variedad en la Edad Media, que era entre una región, entre una comarca, de una localidad a otra, era un mundo muy diverso. No hay que pensar en un mapa unitario, no había una comunicación de ideas, unas comunicaciones físicas que pusieran en contacto inmediatamente a todas las personas. Digamos, la idea de España es muy grande, pero luego, en cada territorio, en cada sitio, en cada ciudad, existen unas peculiaridades. La riqueza de la Edad Media es un poco esa diversidad sin que, al mismo tiempo, existan otras concepciones más amplias. La propia idea de España, pero incluso algo más, la idea de la cristiandad, por ejemplo, que en la Edad Media también es una idea mayor que el del ámbito en el que vive cada uno en su momento. Y también, con frecuencia, la Edad Media en España se pone como ejemplo de convivencia pacífica, no sé si lo fue tanto, entre diferentes grupos religiosos, judíos, musulmanes, cristianos... Se ha convertido en una especie de tópico, el hablar de las tres culturas. Hoy día es una tesis que está sometida a revisión. Desde luego, no hay un clima de violencia constante, de agresividad. En muchos sitios la convivencia es pacífica, pero también es verdad que anidó aquí, como en otras partes, pues anidaron muchísimos prejuicios entre las minorías, entre las religiones, y que la convivencia, aun cuando fuera pacífica en la vida cotidiana, arrastraba campañas, arrastraba intentos de algunos sectores de perseguir a las minorías. Es difícil responder a esa pregunta, no hay un sí o un no. Bueno, hay una convivencia, pero no es un país idílico de tres culturas que viven armónicamente, tampoco es ese el modelo. Hablamos de diez años de historia que dan para mucho, de un periodo muy, muy intenso, sobre el que todavía quedan sombras. Usted se ha dedicado a investigar en torno a esa época, a la Edad Media, durante 30 años. ¿Queda todavía mucho por saber cómo estaba organizada la sociedad, cómo estaba organizado el territorio en nuestro país en esa época? Sí, queda muchísimo todavía, y lo importante es que la imagen de la Edad Media ha cambiado. Seguramente para muchos todavía la Edad Media es una época que llaman oscura, se pone a veces Edad Media como sinónimo de intolerancia, de violencia, toda esa imagen hace tiempo que ya está desmontada por la historiografía académica, profesional. La Edad Media es una época muy rica, es una época brillante, brillante realmente. No olvidemos que es en la Edad Media donde surgen muchas de las instituciones y de los valores y de las estructuras que han dado lugar después a los países o incluso a formas de convivencia. Si pensamos en la democracia, la democracia griega, bueno, aquella es una democracia con esclavos, pero la participación de las personas, la idea de que el pueblo participa, que se decide colectivamente, eso nace en la Edad Media. Las cortes, el individuo, la ciudadanía, las instituciones representativas, todo eso nace en la Edad Media. La propia idea de individuo y de conciencia personal. Y en ese sentido, pues la Edad Media, también en lo cultural, es una etapa brillante. La imagen negativa de la Edad Media, esto está estudiado por muchos historiadores, realmente la fabricaron los humanistas italianos, que les interesaba en ese momento. Pero sabemos que la Edad Media siempre fue culturalmente viva, con muchos renacimientos dentro de ella. Y entonces, desde luego, no es para considerarla inferior a otras épocas. Hoy queríamos con usted aportar un poquito más de luz sobre esa época, como hice, brillante en muchos ámbitos, cuyas huellas todavía permanecen. Hoy queríamos hablar de historia medieval y hacerlo con nuestro catedrático, el profesor José María Monsalvo, y sobre todo celebrar ese premio nacional que ha recaído en ese manual digital y multimedia de historia de la España medieval. Enhorabuena de nuevo y muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. Nos despedimos también de todos aquellos que nos ven o que pueden hacerlo en cualquier momento y desde cualquier lugar a través de USAL TV. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.